Bien, pa'lante señores, pa'lante. Mira, ¿qué te voy a explicar en este vídeo? Mira, en este vídeo te voy a explicar el porqué hay cantidad de perros, inclusive adultos, perros adultos que se hacen pis dentro de casa, caca y cachorros que no consiguen poder hacer pipí fuera de su casa. ¿Vale? Esto es una consulta que me hacen muchísimas las personas, ¿vale? Muchísimas las personas y he querido hacer un vídeo para explicarlo, ¿vale? Y que está aquí el vídeo y que todas las personas puedan beneficiarse y saber por qué pasa esta conducta y cómo podemos solucionarlo, ¿vale? Bien, mira, vamos a empezar. Me he traído mi libreta y lo primero que voy a hacer, ¿vale? Os voy a hacer un pequeño, una pequeña pirámide, ¿vale? No exactamente una pirámide, pero para que empecemos a ver tres factores importantísimos que influyen dentro de esto, ¿vale? Os voy a quedar flipado. ¿Vale? Mira, ya lo tengo dividido, ¿vale? Voy a poner como en la base, ¿vale? Voy a poner fisiológicas, conducta fisiológica, ¿vale? Después en esta segunda fase, ¿vale? Vamos a poner, ¿qué ponemos? Piensa, piensa, seguridad, señores. Seguridad. Y en esta última fase, ¿qué vamos a poner? Social. Te lo pongo ahí para que lo veas, ¿vale? ¿Bien? Bueno, y esto, Pacheco, esto que tiene que ver, esto que tiene que ver que un perro se haga pipí o caca dentro de mi casa. ¿Cómo soluciono yo el problema? ¿Vale? Bien. Te voy a explicar, ¿vale? Que todo ser vivo, ¿vale? Que toda persona, que todo animal viviente, ¿vale? Hay tres cosas que el organismo siempre intenta cubrir sus necesidades, ¿vale? Una son las conductas fisiológicas, otra es las conductas de seguridad, ¿vale? Y otra es la social, ¿vale? Bien. Las fisiológicas, ¿qué son, señores? Las fisiológicas son el acto, por ejemplo, de comer, de beber, alimentarnos, dormir, hacer nuestras necesidades. Ahí entrarían, por ejemplo, el hacer nuestras necesidades, el perro también hace sus necesidades, el pipí y la caca. ¿Vale? Bien. Esa es la base, ¿no? Es el principal motor de todo ser vivo, de todo bicho viviente, ¿vale? Bien. Después vendría otra parte que sería la seguridad, ¿vale? Cuando el organismo o cuando un perro o cuando tú tienes estas necesidades fisiológicas cubiertas, ¿vale? Después en el orden sería el tema también de la seguridad, el entorno que te rodea. Es un entorno, es agradable, es un entorno hostil, es un entorno que te puede acaecer algún peligro, ¿vale? Todo eso sería la seguridad, ¿vale? Y después sería otra parte que sería la social, ¿vale? Bien. Vamos a explicarlo en modo con el perro, ¿vale? Mira el perro. La primera conducta que tiene un perro, ¿vale? La fisiológica es hacer pipí, ¿no? Y pipí y caca, ¿vale? Bien. ¿Dónde hace generalmente un perro pis? Los perros hacen pis donde se sienten seguros, ¿vale? Ese sería el principal argumento. Los perros se hacen pipí generalmente donde se sienten seguros, ¿bien? Y después iríamos a la social y quiero explicaros que dentro de la social ese pipí, ¿vale? Cuando lo haces fuera y en el entorno donde está tu barrio, el parque donde tú paseas, el perro, el campo donde está, ¿no? Ese pipí tiene una labor social, ¿vale? En este caso con los perros, que es que ellos a través de sus excrementos, ¿vale? Pues ellos se comunican, ¿no? A través de los olores y saben el perro que ha pasado por aquí hace un rato y el otro y el vecino, ¿vale? Esa sería su función, ¿vale? Una función social, ¿vale? El guasa, ¿no? El guasa entre nosotros, ¿vale? Pues el pipí más o menos hace esa misma función entre ellos, ¿vale? Bien, ¿por qué un perro, señores? Porque un perro, porque un perro generalmente se vea en su casa y no lo hace fuera de su casa, ¿vale? ¿Vale? El principal problema, señores, es que fuera de su casa, ¿vale? Por el motivo que sea, ¿vale? El perro no está seguro. No está seguro. ¿Bien? Cuando no estamos seguros, cuando no estamos seguros, el perro, por ejemplo, la manifestación cuando no está seguro es, por ejemplo, no olfatea, no explora el entorno, no huele los sitios, ¿vale? Entonces el perro generalmente lleva la cabeza levantada, va en tensos, ¿vale? Y va en cohibío, ¿vale? Y eso puede ser, eso puede ser por una falta de socialización, ¿vale? Puede ser porque el entorno es nuevo, ¿vale? Puede ser porque el entorno a ellos de alguna manera u otra le generan un miedo, ¿vale? Y entonces el perro determina que fuera de su casa no se cumplen los patrones de seguridad, ¿vale? Y entonces el perro lo saca 3 o 4 veces, perros adultos, ¿vale? O cachorros, y resulta que cuando viene a tu casa, resulta que lo hace dentro de tu casa, ¿vale? El perro se aguanta dentro de tu casa, él ha considerado que es una zona segura, ¿vale? Y el perro va y lo hace, ¿vale? Bien. Bien, ¿por qué hay perros adultos, señores? ¿Por qué hay perros adultos que se mean tanto en la casa, ¿vale? Una de las cosas, señores, ¿vale? Cuando el perro fuera tiene inseguridades, ¿vale? Por los motivos que sea, lo que hemos dicho, una falta de socialización. Son perros tímidos, son perros miedosos. Y dentro, aparte, después, el dueño, en un periodo de imprinting de pequeño, de cachorro, ese perro, cuando ha meado dentro de la casa, el dueño le ha montado un sirio, leyendas urbanas, se le ha castigado, ¿vale? Se le ha corregido, se le ha refregado el perro con el meado, ¿vale? Esos señores, esos señores están tan instaurados, pero esos señores no funcionan. Y la mayor de las veces, vamos a decir un 98%, lo que hace es que el perro, o sea, relacione el castigo contigo. Y entonces tú, ¿vale? Tú, para el perro, eres un estímulo tan negativo, ¿vale? Que el perro, cuando tú, por ejemplo, sales de casa y vuelves, ¿vale? El perro se pone en un estado, en un estrés, ¿vale? Porque va a recibir una corrección, un castigo y no sabe el por qué. El perro no se le pasa en la cabeza que se ha meado, ¿vale? El perro empieza a ver que tú, en este caso, lo has corregido, lo has castigado, ¿vale? Y el perro no sabía el por qué, ¿vale? Bien. Aquí es donde entra también, señores, importantísimo, ¿vale? La conexión dinámica. La conexión dinámica, ¿vale? Para el que no lo sepa, ¿vale? Desde nuestra escuela, desde Entrenando en el Círculo, ¿vale? Es una metodología que he aplicado con éxito y hablamos de la conexión dinámica y es un curso que damos totalmente gratuito, ¿vale? La conexión dinámica, señores, la conexión dinámica en cachorros hace que el entorno, en este caso con el dueño, ¿vale? Hace que el entorno sea un entorno agradable. Y un entorno, no tengo tiempo en este vídeo para explicarlo, nosotros lo damos en dos meses, pero en resumidas cuentas hace que el perro y el dueño conecten, ¿vale? Conecten y quiten malas sensaciones, ¿vale? ¿Eso qué hace? Que ayuda después también a la hora de que el perro en la calle lo haga. Hay muchísimos perros, ¿vale? Que después de aplicar la conexión dinámica, ¿vale? Perros que semeaban, ¿vale? Perros que tenían miedo al dueño, ¿vale? Perros que tenían un estrés súper dentro de su casa, ¿vale? Aplicando la conexión dinámica, señores, no es magia, tiene una serie de fundamentos y argumentos que yo hablo, ¿vale? El perro ha dejado de hacer pipí dentro de la casa, ¿vale? Bien. O sea que lo primero que tendríamos que hacer, señores, por ejemplo, seríamos aplicar la conexión dinámica, ¿vale? Eso, entre muchas cosas, nos va a hacer que el perro, el entorno lo tome seguro, ¿vale? Bien. Ahora vamos a la calle, ¿vale? Mira, a la calle. Cuando salimos a la calle, ¿vale? Lo que hemos dicho antes, a la calle. En la calle la... El perro tiene miedo, ¿vale? El perro tiene... ¿Cómo? ¿Qué has tú? ¿Qué hago para disipar los miedos en el perro, ¿vale? Mira, generalmente, ¿vale? Las personas cuando sacan los perros a la calle muchas veces se limitan y hacen un trayecto desde el mismo sitio al mismo sitio, ¿vale? Somos... En esas cosas somos generalmente muy matemáticos. En el hombre siempre, generalmente, hacemos lo mismo, ¿vale? No nos damos ni cuenta, ¿no? Pero, por ejemplo, generalmente, si sacas el perro dos veces al día o tres, ¿vale? Generalmente vas al mismo sitio, ¿vale? Al mismo sitio a que haga pije el perro, ¿vale? Imagínate que tienes un parque a cinco minutos de tu casa o está enfrente de tu casa, ¿vale? Lo primero que hay que hacer, ¿vale? Cuando tenemos un problema con un perro, ¿vale? Con este tipo de características, tendremos que cuando salimos, por ejemplo... Os lo voy a poner, os lo voy a... Os lo voy a dibujar, ¿vale? Os voy a dibujar, por ejemplo... Sí, voy a dibujar una... Perdona por el dibujo, ¿vale? Mira, imaginaros. Esta es vuestra casa, ¿vale? Esta es vuestra casa. Y lo que he dicho antes, vosotros cada vez que salís sacáis el perro a mear, ¿vale? Un perro que tiene problemas y se hace pipí dentro de su casa. Las personas mecánicamente nos hemos acostumbrado, ¿vale? Que el parque lo tenemos a dos minutos, ¿vale? Y vamos... Y vamos... Pongo aquí una flecha en dirección recta, ¿vale? O sea, con las prisas, con el estrés que tenemos en la sociedad de todo esto, bueno, pues vamos corriendo y vamos en línea recta siempre al parque, ¿vale? El perro muchas veces, señores, el perro solamente conoce... esta parte, ¿vale? ¿Qué sería lo ideal? ¿Cómo sería ideal para sacar a este tipo de perro? Lo ideal, imaginaos, sería como una especie... Hiciéramos una especie de... de circunferencia, ¿vale? ¿Vale? Y al perro... un día iríamos para allá, otro iríamos para acá, por aquí, por aquí, por aquí, aunque después fuésemos al mismo sitio, ¿vale? ¿Vale? Pero no mecanizará al perro siempre que vaya en la misma dirección. ¿Y esto por qué es? ¿Vale? ¿Esto por qué? Porque lo primero que hace todo organismo, ¿vale? Todo bicho viviente, y tú, y yo, sin darnos cuenta muchas veces, es que analizamos el entorno. Y en el entorno, si nosotros a nuestro perro solamente le permitimos ir en una dirección, ¿vale? El perro está analizando solamente un entorno. Y a lo mejor esto lo considera peligroso, ¿vale? Entonces, lo importante primero que el perro dé una batida, ¿vale? Bien. ¿Cómo solucionamos? Los perros, por ejemplo, cuando tienen miedo, ¿vale? Se da una peculiaridad en estos perros, por ejemplo, cuando no hacen pie en la calle, ¿vale? Que los perros no utilizan el olfato. No utilizan el olfato, van levantados, van mirando hacia todos los lados, y eso es porque están tensos por el miedo, ¿vale? Mira, cuando tenemos miedo, ¿vale? En eso no somos muy diferentes a los perros. Generalmente, cuando tenemos miedo, o habrá pasado alguna vez, que no coméis, por ejemplo, no coméis, o no tenéis ganas de hacer vuestras necesidades, ¿vale? El miedo lo que hace es que os ponga alerta, se pone la maquinaria de nuestro organismo en funcionamiento, y entonces lo principal que tenemos para... O sea, en ese momento lo principal es salir por pata, ¿vale? ¿Vale? De esa zona, de esa zona hostil, ¿vale? Entonces, estos perros, ¿qué tenemos que hacerles? ¿Cómo vamos a ayudar a mejorar a estos perros? ¿Vale? Lo primero, lo que he dicho antes, aplicando la conexión dinámica, ¿vale? Super. Eso es lo primero. Cada perro que llega a tu casa, ¿vale? Aplicar la conexión dinámica, ¿vale? Vas a ver una mejoría de la hostia contigo, con la relación, ¿vale? Y perros que tengan más problemas, ¿vale? Unos perros que tengan más problemas de avanza porque no utilicen el olfato, haríamos lo siguiente, ¿vale? Mira, los perros haríamos que en vez... Voy a coger otro dibujo. Esto es muy interesante, ¿vale? Y va a ayudar a muchos perros, ¿vale? Os voy a dibujar la casa otra vez, ¿vale? ¿Vale? Y los dibujo la casa. Mira, generalmente los perros, ¿vale? ¿Dónde le damos de comer? Los perros generalmente le damos de comer dentro de nuestra casa, ¿vale? Entonces el perro, a este tipo de perros relaciona que la... que sus recursos están cubiertos dentro de su casa, ¿vale? Están cubiertos y ahí es donde se siente seguro, ¿vale? Y entonces aquí es donde come, ¿no? ¿Qué tendríamos que hacer con estos perros, ¿vale? Tendríamos que quitar la comida de dentro de su casa, ¿vale? Bien. El perro no comería dentro de su casa, ¿vale? Y empezaríamos que comiese, ¿vale? Imaginaros lo que he dicho antes, ¿vale? El perro, recordad lo que os puse de la flecha, ¿vale? Y aquí teníamos el parque. El perro empezaríamos a darle de comer, señores, poquito a poco, a un metro, dos metros, fuera de nuestra casa, ¿vale? Le tiraríamos comida, ¿vale? Y comida que le gustase, ¿vale? ¿Con qué idea? De que el perro comiese la comida, ¿vale? La espalceríamos por aquí. Pan, pan. Bien. Bien. Meteríamos al perro hacia adentro y repetiríamos este proceso. Repetiríamos este proceso, ¿vale? ¿Vale? De meterlo y sacarlo, ¿vale? ¿Vale? De nuestra casa. Lo repetiríamos al dolar, lo del día unas cuantas de veces. Bien. No iríamos al parque con el perro. Importante. No iríamos con el perro al parque. Al perro lo que haríamos en cada sesión sería sacarlo hacia afuera, tirarle comida, ¿vale? Comida que le guste, ¿vale? Cuando salimos, imaginaos que vivís en un piso, ¿vale? En un piso o en un bloque, o en una casa. Nada más que salieseis afuera de la puerta, le tiraríamos comida, ¿vale? Y veríamos la reacción del perro. Si el perro no se come la comida, ¿vale? Y sabemos que al perro le gusta esa comida aquí dentro, ¿vale? Recogeríamos la comida y subiríamos al perro hacia arriba. Aquí dentro, señores, nunca le daríamos de comer, ¿vale? Necesitamos que el perro despertarle el instinto de supervivencia, en este caso la comida, ¿vale? Y que el perro coma aquí fuera. ¿Para qué? Para que esto empecemos a ampliar su zona de confort. Que la zona de confort, el perro la tiene aquí ahora mismo, y es donde él, en la casa, se ha acostumbrado a hacer pis, ¿vale? Y ahora necesitamos ampliar la zona de confort, ¿vale? Cuando el perro consigamos casquicoma, casquihuela, ¿vale? El perro me hará. El perro no me hará porque tiene miedo. ¿Bien? Así que importantísimo, señores, el consejo que os he dado hoy. Estos, señores, estos, señores, es una consulta que, que, que me hacen muchas personas, es una consulta por la que, bueno, yo lo doy hoy de forma gratuita, de forma, con ideas de mejorar para perros, pero pensarlo mucho, que está, que este consejo que he dado, transcrito en, en pesetas, ¿vale? Si tiene que ir una persona, un adiestrador, ¿vale? Que te haga todo este tipo de, de, de adiestramiento, ¿vale? Y después quede con la tecla, porque yo lo que he explicado hoy, es una cosa, súper, súper, súper importante, ¿vale? Súper, y que es un proceso, que yo he tenido durante todos estos años, de, de experiencia, ¿vale? Es una cosa que pienso, que tendría que, que tendrían que saber todas las personas, ¿vale? Que tendrían que saber todas las personas, ¿vale? Igual que aplicar la conexión dinámica, dentro de las casas, ¿vale? En vez de aplicar primero, la jerarquía que generalmente se hace, ¿vale? Aplicar la conexión dinámica. Si aplicásemos la conexión dinámica, ¿vale? Lo primero, con el perro, muchísimas de las cosas, muchísimos de los problemas, que actualmente después tienen los perros, como puede ser en este caso, el que se hagan, pis dentro de las casas, o después la relación que tengan con el dueño, eso se solucionaría, señores, así. O sea, no es magia, así. O sea, os invito a que me apuntéis al curso, os lo explico durante dos meses, y vais a ver la cantidad de beneficios que tiene la conexión dinámica. Y eso junto a lo que os he explicado hoy, esa parte, ¿no? Ese, 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 ese secreto que os he dicho hoy del tema de la comida. Así que, hoy ya sabéis, ya sabéis algo más, ya tenéis más herramientas para la mochila, como yo hablo dentro de nuestros cursos de formación, ¿vale? Y vamos para adelante, señores. Y vamos para adelante, Y vamos para adelante, y vamos para adelante,